Parkour con el Dominator ASP Es decir, creo Que es el Mac 1 antiguo No lo se, por los tejados fácil Y rápido, no pasa nada, que no tengáis el coche Tuneado, se tunea con las mejoras del coche O elegisteis, espero que os guste, que huevos Acabo de leer, no tengo ni idea ¿Qué? ¿Por qué no? Espérate, espérate que en uno está abriendo los regalos de navidad, demasiado pronto en uno ¿El cual? No, no, voy a pillar El Dominator ASP que se que hay que pillar Dominator ASP, lo tengo, pim pam Lo tengo tuneado, espero que no Que no intervengan negativamente en los bajos Y o alerones del coche Espero que no Ah, espérate, se tunea con la mejora del coche que elegisteis O sea, tú pillas cualquier coche tuneado Y ese tuneo se lo aplica este, entiendo No tiene ningún sentido Tampoco eso que dices, la verdad Y al final me he pillado algo sin tuneario Y es que obviamente Un Mustang no lo podía tener sin tunear Igual que un Camaro no lo podía tener en stock Un Mustang no lo podía tener sin tunear Es excusa de Flowstreet Eh, hay que subir ¿Está luego en uno? Sí, sí Vamos, vamos, vamos El que tiene un Mustang no lo cruza un parguela Pero si no lo hace delante de la policía es más parguela Y si no lo hace delante de la guardia civil más parguela aún Historias, historias de barrio, chicos Algún día os contaremos esa movida Que os hemos contado 155 veces Eh, vale, hay que seguir subiendo, ¿no? Y que nunca nos cansaremos de contar No Espero que no tenga que contaros Una superior Eh, ¿dónde está el siguiente punto? Saltamos, me la juego Y me he ido al Bergoto Sí, me he ido largo ¡Ah, lo tengo! Sí Vale Vale, lo que me gusta de esta carga es que no hay armas No me ha dejado poner GTA Ya, ya me he dado cuenta ya Eso no significa que... ¡Quieto! Que no pude reventarte la vida Bueno, ahora lo puedes intentar Vale Te recuerdo que yo voy sobrealimentado Y tú llevas un 6 cilindros Y me sobran 3 ¡Eh, quieto! ¡Quieto! No veo nada, eh No estoy viendo nada ¿Qué hay? No, ya ¿Qué me has tirado? Estoy quieto ¡Ah, ya no estás! Vale, pero ¿qué hay? Sucia perra ¡Que no te he visto! Ahora te he buscado la vida No, no, si ha salido Pero que no te había visto, eh Edgar, no ha habido maldad Ah, sí, claro ¡Nada de maldad! Sí, yo me lo creo Viniendo de ti Consiste en lanzar aros Vale Vale, pues... Oye, que yo ya vuelvo a estar el primero otra vez Esperando a la gente Porque no sé qué Soy muy malo Claro, porque estoy tuneado Yo no voy tuneado Yo voy sobrealimentado Edgar, esa boca, por favor, eh Ahí hay niños viendo ¡Niños viendo! Niños viendo ¡Aquí esto lo haces tú! ¿Cómo te gusta encontrar el muro, eh? ¿Y ahora cómo se ve de aquí? Ah, sí ¿Qué es eso? ¿Habéis visto que fácil he salido de aquí? Edgar, Edgar, Edgar Edgar, Edgar Edgar, Edgar ¿Le estoy rayando, Edgar? La verdad es que no Se podría haber bugeado muy fuerte en el aire Y nos jodiremos el... ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Qué bobo! ¡Inútil, Hal! Me has equivocado de coche El tuyo era el rosa ¿A todo esto? ¿Por qué te pillan los coches rosas tú? No lo sé Porque ya algún día me lo pillé rosa Y ahí se ha quedado Sin más Vaya Yo pensaba que era por honor a Rubenillo Que bueno Que como ya sabéis Ya no está con nosotros También, también El señor Rubenillo En su memoria In memoriam Señor Espárrago Nada Que no puede quedarse quieto El niñito de los huevos Ese también me ha atascado No puede quedarse quietecito Tiene que abrir todos los cajones Y deberse elegir Por lo mismo que has dicho tú antes, crack Crack ¿Quién, crack? ¿Tú, crack? Tú sí que craqueas Si casi me craquea la cabeza Porque no sé qué había que hacer ¡No, no, 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 no De nada por frenar, ¿eh? De nada por frenar No, es que si no frenas Te caes tú también, anormal No, te tiro y me quedo arriba Me imagino que será por aquí Un poco Pues va a ser que no No pasa nada 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 ¿Tú no haces caballito, Edgar? No Vaya, vaya Así que qué, ¿eh? Sí, sí, sí Suficiente Levanta un poquito las ruedas No llega a levantar del suelo Suficiente Y el otro día se pude levantar un par de deditos del suelo la moto ¡Ojo! Pero no fue la mía Fue una tal MT Vaya, no me sorprende Vaya, vaya No me di cuenta, en verdad Sí Vale, seguimos Sí, la mía a veces también tiene esa tonta manía Maximum torque y esas cosas, lo que tiene Luego hablaremos, tú y yo, Edgar Hablaremos, tú y yo Pero que tú quieras Tengo planes malévolos El EICMA me ha hecho daño mental Esos planes siempre me gustan El EICMA me ha hecho mucho daño mental Subimos por aquí Yo por suerte no han presentado la moto que esperaba que presentasen Así que de momento De momento Estamos libres De momento puedo seguir siendo pobre Pero Sin pretensiones de serlo más Claro, claro En mi caso no ha sido así Pero bueno, no pasa nada Seguimos ¡Ojo! Además, es una moto que nunca había contemplado Atento Atento que igual te sorprendo ¡Ojo! Sí También ahí acostado de lado, Edgar Así está bien Ya va siendo hora de dormir y esas cosas ¿Sabes? Depende ¿A qué me lo hago el caballito? Se mata ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo he hecho el caballito ¿A quién le sorprende que no haya acabado bien? Aunque haya pillado el punto No, ha acabado estupendo Hubiese acabado mejor si hubiese caído dentro del golf Pero... ¡Me salto todo el camino! ¡Me voy a...! Eso es como que se hace una foto haciendo Willy Pero luego acaba en el suelo Mmm... Sí, la foto es muy bonita Pero al final... Bueno, pero la foto la tiene ¿A qué coste? Vale, pero la foto la tiene Y posiblemente la enmarque Posiblemente Porque probablemente nunca más tenga huevos a volver Intentar hacer un caballito Posiblemente Cuidado ¡Uy! ¡Uy! Hay que colarse por aquí ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Joder! La mierda del balcón Perfecto ¿Te has caído también en el balcón? ¿Eh? ¿Qué ha quedado? Momento tenso ¿Te has caído también en el balcón? Sí, otra vez ¿Te has caído también en el balcón? Me quiero morir No, hombre, no ¿Qué ha pasado? Puto punto Yo te mato si quieres Ahora, cuando haya GTA Yo te mato Ah, vale Te iba a decir Ahora lo veo complicado Pero vale Vale Bueno, tú con los haters que eres Te veo capaz de hacer explotar De alguna forma, ¿eh? Se podría Hay formas ¡Oh! Ostras Cuidado cuando vayas a saltar por aquí Porque te enganchas con el farolillo de la derecha, ¿eh? Vale, gracias por el consejito Sí, sí Ha reventado el capó Vale Esto no tiene dificultad Lulo, ¿cómo vas? A ver, te lo adivino Estamos en el 20 En un irá por el 8 Muy mal Por el primero ¿Cómo que por el primero? ¿Qué dices? No, el primero no El segundo El Ika se ha quedado encerrado como un gato No, no Está mirando el punto Por el segundo, dice Sí, sí Literal Este que hay que pasar aquí Por encima del hotel Por el tejado este pequeño Yo es que no recuerdo el segundo ya Yo tampoco Igual cuando lo vea En la esquina esta que hay el árbol Que toca las narices Bastante Ah, ¿dónde te has caído tú, Edgar? Que me has echado bien la culpa Que no veía Pero si eso no tiene nada, Lulo Hijo mío Eres en el segundo punto Eso es el segundo punto Sí, yo creo que sí No sé Lo puedes dar un toque abajo Y ver cuál es Tampoco tiene Claro, claro No te vas a herniar Ni hay que estudiar una carrera En filología hispánica Ni nada No, es el seis Ah, ¿ves? ¿Ves cómo no es el dos? Y te lo estoy diciendo Es que de verdad Claro ¿Esto qué cojones? Sí, pero Ah, aquí creo que hay que hacer Según el esquema Un caballito Vale, con un coche Que no hace caballitos Perfecto No, no Es que el mío ha hecho demasiado Con el tuyo creo que es suficiente Vale, esto es para abajo Sí, la verdad es que sí Plataforma de colores Plataforma de colores Por aquí Bordeamos La bola Do mundo Do mundo Do mundo Vale, perfecto Eh Otra bola Do mundo Edgar, que estoy atascado En una esquina Ya te he visto ya Pero yo te estaba ayudando A salir De ese mundo ¿Sabes que podríamos haber ido Por arriba A hacer un caballito Y a la mierda todo? Sí, lo sé Somos legales ¡Ay! En esta carrera somos legales ¡Uy! Te caes Correcto Cuidado con Nicolás Palmer Yo me he comido a Nicolás Trapper Perfecto Y con esto terminamos la carrera ¿No? Punto 36 Y esto no Es carreteo Es carreteo Es carreteo Ah, no, no Algo más habrá 28 Nada, esto es carreteo Vaya, veo rampas Claro ¿Tú qué vainas es? ¿Las escaleras? Yo diría que es por las escaleras Eh Podría ser Pero Caballito Eh, si es por aquí Sí, 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 sí Tiene pinta Tiene pinta Vale ¡Hasta luego, Edgar! No sabía que había que Cuando vuelva a extraer hielo No sé qué hay que hacer, la verdad Yo sigo Que no hubiese por aquí, ¿no? Lo es, lo es, lo es, lo es Hay que hacer un caballito Para subir Exacto Ah, no No había que subir Que no hay que subir Que no hay que subir Que soy imbécil No, porque yo no puedo subir Por aquí, por aquí Vale ¿Por qué tú? O sea, ¿por qué yo me he pasado? Que voy con el coche sin tunear ¿Qué te vas a pasar? Pero si te tienes que pegar una pared ¿Qué me pasa por arriba? Por el alcance ¿Qué bobo? ¿No te acuerdas que aquí hay una cosa que se llama alcance? Viene a ser como el rehuso Pero en plan bestia Toda la vida La verdad es que no me acordaba Es un buen detalle ese, eh Y algo por abajo, intuyo Esto es por abajo Así por aquí Oye, me estoy atascando O sea, hola Es que te sorprende Si eres un zopenco Eh, te relajas Vale A ver cómo coño doy aquí la vuelta yo Sin caerme Vale Di la vuelta, perfecto Soy maestro maniobrabilidador Pero sería mucho más fácil Que lo que has hecho tú Pero tú te callas Saltado Y ahora voy Y ahora voy Aquí tengo la checkered flag, chicos Espero que os haya gustado y tal ¿Qué tienes? ¿Qué? Que nada Que he dicho que me estaba cayendo Como tú Como tú Ah, quiero llorar ¿Sabes? Es un normal O sea, no tú, ¿no? No, yo no Tengo el punto Pongo una mina Vaya, no tengo Claro, como va tuneado He tenido la intención De poner minas Durante toda la carrera Y no sé cuántas veces He dado al cuadrado Y no hay nada Es lo que tiene que ser Una carrera Que no es GTA Hay que dar la vuelta por detrás Twerks Ya, si me estoy dando cuenta Vale Cuidado Esto Esto Así Y ahora Izquierda Y ahora por aquí Y ahora Oye, ¿cuántas veces hemos pasado por aquí? Este edificio es el más utilizado En el mundo de las carreras La madre que Antes hemos ido para ir Y ahora hemos vuelto para volver Solo sé que este coche a veces No frena una mierda Es un Mustang Es un Mustang Correcto Es un Mustang A ver, es lo que tiene Hablando de frenos del Mustang Tengo que cambiar los frenos del Mustang Oh, tío Sí Duro eso, ¿eh? No te creas Son pastillas Aunque igual que ya que estoy Igual me pongo carbocerámico No sé ¿Te imaginas? Ya que Ya que Bueno, que me digan pastillas Pues pongo 2.000 euros de frenos Sí, 2.000 euros Lo que me molesta comprarás Un disco Correcto Un disco Exacto Oye, pone que bajemos por aquí Y un disco no muy bueno Eh... ¿Qué haces ahí abajo? ¿Cómo has llegado ahí? Yo no sé qué pichas hay que hacer Yo no entiendo nada ¿Qué huevos hay que hacer aquí? Ay, mira Yo estoy aquí arriba todavía Yo no sé qué hay que hacer De momento no quedarse como yo Mira cómo me he quedado Yo no entiendo una vaina, tío ¿Qué hay que hacer? Vale, ya lo he entendido ¿Qué hay que hacer? Para empezar Saltar aquí Una vez saltamos aquí Pasamos el pijamide Perfecto Por aquí Pasamos otra vez El pijamide No, 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 no No me tires Pero si no te he tirado Yo estaba ahí Eres tú Que te ha quedado encima No me tires Yo no he hecho nada ¿Me has tirado? Puedes ver la telemetría De mi volante No he girado Para ningún sitio Me has tirado Eso ha sido muy feo No he esperado eso de ti Eso es mentira Y lo sabes No me esperaba eso de ti Qué decepción No sé por qué No te esperaba eso de mí A ver, no lo he hecho apuesta Pero lo más normal Es que lo hubiese hecho Era de esperar Pero es que si lo intentas Hacer apuesta No te sale igual Seguramente me hubiese caído yo Si lo hubiese intentado Pero La vida La suerte me sonríe Por hater Ojo La chequered flag Vaya, vaya ¿Quién es el pringado ahora En uno? Digo, Edgar Lo hice como si no te hubiese ganado En ninguna ¿Cómo te pasas con el pobre En uno, tío? O sea, eres Eres un sinvergüenza O sea, eres un sinvergüenza O sea, eres un sinvergüenza O sea, eres un sinvergüenza